Hola amigos de Cambio de Juego, nos encontramos en Indian Wells, en el torneo de tenis que este fin de semana llega a su fin, y sabremos quién serán los campeones de esta edición. Ha sido una semana de partidos intensos, algunos con sorpresas, pues los jugadores con mejor posición en el ranking mundial de tenis han sido eliminados en las primeras rondas del torneo. Tal es el caso de Ana Ivanovich, quien perdió en su primer partido de participación, lo mismo que María Sharapova, que fue eliminada en su presentación el pasado domingo. El suizo Roger Federer fue sorprendido por el ciprés Marco Vagtatis el martes por la noche, y el miércoles ante un clima caluroso que alcanzó los 34 grados centígrados, Novak Djokovic fue eliminado por el croata Ivan Lovicic. El campeón defensor Rafael Nadal, ganador del año pasado, es el mejor posicionado en el ranking que todavía está en la pelea por alcanzar la final, esto solamente si logra el triunfo en su siguiente partido el viernes por la noche. Nadal sigue con vida en el torneo en dos categorías, pues junto con su compatriota Marc López han avanzado a los cuartos de final de dobles. A pesar de que los jugadores más famosos ya no están en la competencia y a temperaturas muy altas durante el día, los aficionados no dejan de presenciar su deporte favorito. Han llegado personas de diferentes partes del mundo y México no es la excepción. El Barroza Flores, de Tijuana, Baja California. ¿Y cuánto tiempo tiene el primer día? Ese primer día y mañana sigo otra vez aquí. ¿A quién viene a ver? A todos. Sí. Y ya con los jugadores en cuartos de final y semifinales, el público ya tiene a sus favoritos para ganar el evento. Sí, lo ubicaron. De mujeres no sé, no he visto. Vengo a ver a los hombres. Susana Quintero, de Tijuana. Karolin Wozniacki. Así están los cuartos de final en la categoría de mujeres. Radwanska se enfrentará a Dementieva, mientras que Sieng se enfrentará a Wozniacki. Así también, Clay Banova se medirá ante Jankovic, una de las favoritas, y Martínez Sánchez de España, ante Estosur. Y en la categoría masculina, Robrero se enfrentará a Rodik. Andrew Murray frente a Söderling. Mónaco ante Lubitsch. Y el Checo Berdic frente a Rafael Nadal. Esperemos que los favoritos de la gente lleguen a la final. Y el estadio luzca impresionante este domingo, cuando sea la gran final del torneo. Eso es todo desde Indian Wells. Yo soy Mayo. Regresamos al estudio. E' rangido. Y el Checo Berdic. E' rangido.